Nació la nueva mañana brillando por mi ventana trae una voz de esperanza que canta en el nuevo día melodía del amor va creciendo con voz de pie a la luz de la vida momentos que se levantan brillando con alegría vibrando el son de esta danza senderos del corazón caminando con voz el Padre el Padre el sol ilumina un nuevo día en la vida brillando con esperanza cantando con armonía canción llenita de amor vibrando en el corazón senderos desde tu alma caminan con voz Gracias por ver el video